Una mujer de delicias. ¿Cómo están? No, no, parece que no comieron. ¿Cómo están? Con ganas. ¡Venga! Bueno, realmente estamos muy contentos esta noche de que nos ha invitado el señor gobernador César Duarte y su hermosa mujer, Bertita de Duarte, al cual pido un aplauso muy fuerte, por favor. ¡Venga, que se oiga! Realmente gracias a él podemos estar con todo este espectáculo que se llama Noche de Cabaret, en el cual de alguna manera voy a tratar de entretenerlos, de divertirlos con música, con diálogos a razar, con rancheras, con pod, y también con dos invitadas extraordinarias para mí de las mejores cantantes que hay en México, que Rocío Vaquelsi y Manuela Torres. Realmente estoy muy contenta de poder presentar este concepto donde lo único que queremos es que ustedes se inviertan, que la pasen bien y que estén con nosotros, que canten y que compartan también, aunque estén un poco lejos del escenario. ¿De acuerdo? Perfecto, y dice así. Gracias.